Todo verles bailar Súper linda, súper estilizada la coreo, el tango, ¿verdad? Un tango súper estilizado Muchos ganchos, pasadas lindas Figuras lindas también Solamente a mí me pareció yo a Monse que estaba un poco En algunos momentos, dos o tres momentos vi que no fluía Que se trancara un poco el piso Sí, voy a ser sincericido Se enganchó mi tango acá por la falda Y ahí cuando me fui al piso y ¡uh! se enganché Sí, no sé Esa, lo que viene a decir, ¿qué pasa? Yo de acá grité, ¡vamos! Porque quería darle ánimo a ustedes Porque vi que se trancaban un poco De cualquier manera fue muy lindo Gracias, madre Adrián te acompañó súper bien como partner Muy, muy excelente Me gustó muchísimo la coreografía Súper difícil la coreografía, no era fácil Pero yo sé que vos podés Entonces yo tengo que exigirte más otra vez Pero súper bien, súper bien Monse Súper bien Monse, la madre Muchas gracias Voto secreto del maestro Maya Por favor Vamos hasta la linga Que sí tiene calificación Que sí, vamos a ver por favor Buenas noches, Monse Buenas noches, Lali Hermosa Gracias Sensual Igualmente Fuerte Vos sabés que Monse, yo A mí me gusta mucho el tango Tiene que ver mucho también que viví ahí Me parece un baile bastante erótico De mucha personalidad Mucho carácter En la interpretación sobre todo Y yo sentí eso de vos Monse Pero en un momento Te me fuiste Creo que pasó por el tema del inconveniente Que de repente te quieres concentrar un chiquitito Pero viste que vos no ves fue tu rostro Entonces yo de acá sí sentí Entonces sin querer se le transmito un poquitito al compañero Pero te hablo de por qué no fue perfecto O sea, no te estoy diciendo O sea, fue un tangazo Fue hermoso Me eroticé Me sentí que lindo Sí, me encanta Estacular Pero solamente esos detalles Que tienen que ver también todavía con Creo yo, los nervios dentro de la pista Más pinta Justo hoy le dije a Adri Es muy, muy literal nomás lo que digo Siento que me chilla el pulmón Pero creo que es porque estoy todavía sin un estado Entonces es como que estoy volviendo Y estoy así, ¿verdad? Sí, eso yo te iba a decir, Monse Relájate y soltá Porque sin querer toda esa tensión se ve en el rostro por momentos En algo que vos sabes bien que disfrutás Esto tiene cámaras Nada más Esa es la diferencia Entrá en tu mundo Armate un personaje Encerrate y disfrutá y viaja Felicidades Me preguntaba, Dani, recién ¿Qué es erotizarse? Que te calienta ¿Qué? Que te calienta Ajá ¿Merotice? Ah, no sabe el señor No pregunte tanto Años de la televisión paraguaya Porque nadie me sale y me pide con una cara como diciendo ¿Qué es erotizarse? Que te calentó o te calienta Quiero tratar de ser como más chuchi en mi devolución Ah, más chuchi Ah, todavía se entiende No, por eso no lo entendí Que el señor con el doctor no sabe Si me calienta lo entiendo Si me decís erotizón o no sé Bueno Acá me entendió y se robó Bueno, también chuchi también Sí Es más, creo que el vestuario ayudó muchísimo Felicidades a la gente de vestuario Y también felicidades a tu compañero de pista, Adrián Creo que los bailarines que están sosteniendo este certamen Se merecen todo Ellos aprenden todo en un segundo Con una sonrisa Felicidades a todos esos bailarines La Eudostor Se viene la calificación erotizada ¿Cuánto? Es un 4,6 4,6 Muy linda presentación Señor Mesa, ya sabe lo que significa erotizar, por favor No pregunte más ¿Cómo es erón? ¿Ero? ¿Cómo era? Erotizar Se erotizó Estamos hoy no sé Erotizar Quique se da a cero más, pero él sabe que sí Cuando me dijo me calentó, ahí sí me cayó la picha Pero ¿por qué si Quique ya es un tío del canal? Ya no creo que conozca esa palabra Te digo jovato, maestro No, perdón Bueno, yo voy a hacer Hay cosas que ya Bueno, gracias, gracias Don Quique Igual me pareció un comentario muy rato lo suyo, ¿eh? Por favor Bueno, Monse Buenas noches, bienvenida Hola, Moni, ¿qué tal? Muy bien, gracias Bueno, quiero decirte que disfruto muchísimo de tus presentaciones Desde la época que eras staff hasta ahora, mucho más todavía que soy participante Me encanta la competencia de bailarines Me parece que está súper interesante Está súper apasionante Se están midiendo codo a codo ahí con los demás bailarines Y me parece genial eso Me parece que ayuda mucho al programa Le hace crecer Crecen todos Y la competencia se vuelve así emocionante, ¿verdad? A mí me encantó este montaje Sinceramente Salvo algunas cositas que ya marcaron Tanto el maestro Robson como la maestra Lali Que estoy de acuerdo con ellos Mi calificación es la siguiente Atención ¡Epa! 4,5 4,5 A ver, cuarto Cuarto jurado Perdón, ¿qué pasa, Dani? Ahora vamos a hablar seriamente Viste que me apuro para poder hablar bien Sí, sí, sí Bueno, ¿qué tiene el rostro? Pero ya está el concarrito Sabemos el novio Lo que pasa es que yo quiero que vos aproveches el momento Porque vos le tenés ahí a tu lado Sí A una persona que sabe mucho ¿Eh? Sí Ah, no me digas ¿Quiere más datos? Mira cómo se salió Ella es la que tiene los datos precisos Ah Ella es la chingosa ¡No! No Tener los datos no significa ser chingosa No, sí ¿Y entonces qué? Pero, perdón En realidad, en realidad lo que yo le dije a Dani Es que Carlitos era la caja de secretos antes Claro, Carlitos se fue y te pasó la caja a vos ¿Re? ¡Ah! Carlitos era la caja de los secretos Carlitos se va de la competencia Y le traslada la caja de los secretos a Monse Ok, ok Monse abre la caja de los secretos Y se lo cuenta a Dani O sea Pregúntale a Monse Pasa que cuando una es esta Sabe muchas cosas Claro Entonces Después entras de competencia Y estabas nomás ahí ¿Eh? Mirando los costaditos ¡Uh! Una especie de yumancia Yo quiero que le preguntes, Quique ¿Cuál es la información que ella tiene? Ah Ella tiene una información brutal Brutal ¿Señores? ¡Señores! ¡Señor valiente! ¡Víndame, por favor! Este momento del programa Por favor No sé con lo de Jaupe y yo Estoy comiendo Ya estoy Más para allá que para acá Ah, esto no es nada en comparación Mirá que hay foto, Quique ¡Ah, también! Y si hay foto ¿Qué hacemos nosotros, maestro? Estamos en la misa en ese momento Pero, perdón ¿Eso quiere decir? ¿Qué hago yo que no me entiendo a su edad? ¿Qué pasa? Bueno Vean que daño Se está convertido en plantar La plantera Y al lado está ¿Cómo se entera de todo? Te cuento más Sí Hubo un juego ¡Ah, no! Se disfraza de cámara este señor ¡Qué miedo! Con una botella ¿A qué tal? Se delatan solo Mira Mirarlo y lindo ¡Más, no! Muchísima información tenemos ¡Uh! Bueno, pero entonces Mon se va a tirar una información Una precisa Fulminante Señor valiente ¡Ah, maestro! En este último momento, por favor ¡Atención, cabrón! Por favor ¡Público de Broco! La caja de las sorpresas de Carlitos Priso, esa es Selena Esa es Selena Se le pasó a Monce Monce no aguantó Abrió la caja de los secretos Y se armó el escándalo ¡Uh! Se armó el escándalo Entre telones El tema El tema es que Dani Dani demasiado quiere saber todo Y yo le dije Oye Dani no es Que existe solamente Parejas que Que no salen a luz Hay amores prohibidos También en este ¿Sabes lo hago? Amor prohibido Ya está Ahí lo que te puedo decir ¡Oh! Bueno, pero tú no hay que decir ¿Quién es? O sea ¿Cuál es el chiste De ese amor prohibido? ¡Ese! ¡No! ¡Completo! Tipo en mi próxima presentación Voy tirando así Mira, pero si estás eliminada En la próxima ¿Qué pasa si se eliminó? Yo te lo le voy a decir ¿Sabes por qué no quiere contar? Porque hay una persona comprometida ¡Ah, no! ¡Qué jodido está eso! ¡Ay, no! O sea que esta persona está comprometida O sea que Eh... Comprometida Pero no O sea Es compromiso O no sé Un amor prohibido Ahí está ¿Qué? Sí ¡Ah! Ah, mirá, Enzo ¿Qué pasa, Enzo? ¿Le gusta usar lentes a esa persona? ¡No! ¿Qué pasa, Enzo? Doñemos lentes juntos Para el único que tiene lentes oscuros Es Enzo, la aclaro Por las dudas que está Pero ¿sabes qué, Quique? La persona La otra El otro lado La otra persona Ah, no Me dijeron A ver, que el amor prohibido Es Enzo Entonces Él es Él es Él es el amor prohibido Pero no está solo, ¿verdad, Daniel? ¿Eh? No está solo Pero no se metan los chimentos Por favor No, no está solo Pero ¿quién lo llama los chimentos? Que encima llega tarde No, no Yo creo que la información es muy buena Amor prohibido Pero Está acompañado también Exactamente Pero si es su disco, Maestro Y está acá también ¿Eh? Ese no sabía yo ¿Ah, qué? ¿Sabes qué? Tú y yo estamos locos, Lucas Ya no entiendo más Nada Hace el jurado Su tiempo libre Me dijeron que esa persona Está muerta Por Enzo ¡Ah, no! Bueno, hay una persona Que está muerta por Enzo Sí Y está acá Hasta ahí no más te puedo decir Está muerta ¿De cómo? Está ahí Porque a mí se mezclaron Todos los tantos Ya no entiendo más nada A ver, Monse Vos construiste todo esto Entonces te quiero preguntar una cosa La persona que está muerta por Enzo Tirame una pista Decime quién es Bueno, no entiendo más nada Es rubia El problema El problema es el siguiente Enzo No, es que tiene Una fandom más Él tiene muchas admirables Ajá No, es rechurro Él sabe que es churro Bueno, pero perdón ¿Quién es la que está muerta con Enzo? Sí Vos armaste esta pirámide No la vas a tirar ahora Es rubia por si acaso Cantante o bailarina Señor Ale Es muy chisañera Cantante o bailarina Yo estoy contigo, Ale Cantante o bailarina De ambos lados Viene la cosa ¿Sabes qué? Te puedo tirar una pista Sí Le gustan las plumas a esa persona Ya está Dejame Yo adivino O sea que Ara está loca con Enzo No No Dijo que era Ara Gente, aclaro que yo me puse ese tocado también el otro día por la duda Bueno, a ver ¿Dónde vamos a ser? Ara está enamorada de Enzo En los viajecitos hay mucho mimo, eh En los viajecitos hay mucho mimo Bueno Para Señores Esto sonó Para hacer un programa Le quiero contar algo Sí Para Ponemos la pelota al piso, señor Valiente Por favor, señor Vamos a ver al cuarto jurado cuánto le puso a Monse Que es importantísimo también Totalmente Ahí está 4.38, maestro Muy bien 4.38 El pentejo de nuevo Ahora quiero Fuerza Monse Y se los pensá que Qué de pelota que se arma acá Por favor